Normalmente, licenciado Barlet, aquí iniciamos con la cortesía de darles la bienvenida a los funcionarios, pero yo no puedo decir que usted es bienvenido, no es bienvenido, no es bienvenido a este lugar, porque tiene derecho a estar aquí, obligación constitucional y la respetamos, pero hablo a nombre de una generación que entiende que el principal reto que vamos a tener los próximos años es la lucha contra el cambio climático y el bando al que usted está representando es el peor de los bandos posibles de nuestra generación, es el bando que quiere atar a un país al pasado y que quiere condenar al futuro, no solamente de nuestras hijas, de nuestros hijos, de millones de seres humanos a un futuro de contaminación y de desastre. Decían que huele a azufre, pues ¿cómo no va a oler azufre con la termoeléctrica de Tula? Es la principal planta emisora de bióxido de azufre del país y la tenemos aquí a unos kilómetros. No es casualidad que la Ciudad de México sea la urbe del mundo con más muertes por COVID. Esas enfermedades respiratorias se agravan con la contaminación causada por la termoeléctrica de Tula. No ha dejado de bajar el costo de las energías renovables, no ha dejado de bajar, de hecho, sólo entre 2019 y 2021 prácticamente ha bajado 20% en cada una de las fuentes de energías renovables, en algunas hasta 40, y es inconcebible que el gobierno le siga apostando a el carbón, que el gobierno le siga apostando a subsidiar energías contaminantes. Si el billón, 350 mil millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad destina a subsidiar tarifas eléctricas lo invirtiera en paneles solares, tendríamos paneles solares para todos los hogares de México, porque el 70% del territorio nacional tiene capacidad de instalar paneles solares. Los usuarios de Banjo Consumo se ahorrarían mil pesos mensuales. Los usuarios de consumo medio, dos mil, y los de alto consumo ahorrarían cien mil pesos. ¿Por qué no darles, licenciado Barlet, a todos los mexicanos este privilegio que tanto le critican al Oxxo? ¿Por qué no darles la posibilidad de acceder a este tipo de energías? En cambio, desde el 2020 a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha incrementado el 362% el uso de termoeléctricas. Sí, en la exposición de motivos nos dicen que no van a desaparecer las energías limpias, que las van a cuidar mucho, así como cuidaron las elecciones del 88, licenciado. El plan de negocios que usted presentó, el plan de negocios que usted presentó, la verdad es que prácticamente condena a la desaparición a las energías renovables. ¿Han mentido una y otra vez? Un minuto, compañeros. A ver, le recuerdo al orador que tiene un minuto adicional, usted continúe y le repito a todas las diputadas y diputados que hay un acuerdo de un minuto adicional en cada una de las intervenciones y nuevamente les pido a todas y todos que podamos permanecer en silencio para escuchar al orador en turno. Gracias. Prácticamente más de la mitad de la capacidad de generación de energía que tenemos en México registró costos por debajo de la opción más barata de combustibles fósiles. Entonces, licenciado Barlet, ¿qué necesitamos hacer para sacarlo de su obsesión por el carbón, por los combustibles fósiles y por condenar a los mexicanos a un futuro que no se merece? Tiene la palabra el director para dar su respuesta hasta por cinco minutos. Bueno, el tema de Tula, el tema de Tula, diputado, es un tema que estamos trabajando fuertemente, no está generando a toda su capacidad precisamente porque requiere tomar medidas para limpiar sus emisiones. Ese es un tema que se sigue manejando y con razón. No seguiremos con Tula de esa manera porque estamos ya trabajando para que las emisiones se reduzcan. Bueno, le quiero decir que no tenemos una obsesión del carbón. No sé de dónde saca usted eso. ¿Sabe usted, señor diputado, cuántas plantas de carbón tenemos? ¿Sabe usted? La CFE tiene tres plantas de carbón de doscientos y pico. Dos en Coahuila y una en Petacal. Son, la CFE genera, la CFE genera el treinta y cinco por ciento. Señor director, permítame, nuevamente insisto al orden, no al diálogo, dejen que responda el compareciente porque venimos a hacerle preguntas y que nos dé respuestas. Adelante, por favor. Bueno, le quiero recordar a usted y a los diputados que participan en esta plática que la CFE, y eso no se dice, genera el treinta y siete por ciento de la energía limpia del país. Pero además, en esta, en este elogio a las, a la inversión privada, le quiero decir que las empresas privadas que están generando en México representan con fósiles el cuarenta y nueve punto cinco por ciento. Los fósiles de CFE son veinticuatro punto nueve y, que decía yo, las limpias de CFE, trece por ciento. De manera que la CFE ha hecho un gran esfuerzo, se tienen hidroeléctricas, se tiene nuclear, y utilizamos el sesenta por ciento de nuestras plantas con gas, que es la energía más limpia hasta ahora, este, descubierto. De manera que no estamos en contra de las energías limpias, ni estamos definitivamente con una obsesión de envenenar al pueblo de México. Eso es una mentira, no está basada en la realidad, y por eso le pregunto yo a usted que es necesario que sepan cuántas plantas tenemos nosotros de carbón. ¿Verdad? Él no está compareciendo, ¿está un paseo usted? ¡Mira! ¡Se puede! ¡Muchas! Nuevamente, por favor, dejemos que conteste el director. Adelante. Ya terminé. Ahora que conteste. Tiene la palabra el diputado Jorge Ángel, hasta por tres minutos para su réplica, por favor. Sí, mire, usted presentó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Ahí, por supuesto, que el modelo por el que usted apuesta no es el de las energías renovables, es el de las centrales eléctricas. En su plan de negocios, es que nunca lo revisan ustedes, compañeros, vienen a aplaudir. En su plan de negocios de 2021 a 2025, no apostó por las energías renovables. Miren, yo le preguntaría a usted cuántas casas tiene, porque aquí se habla de negocios. Nosotros votamos en contra de la reforma eléctrica de Peña Nieto. No hay nadie de Movimiento Ciudadano con un negocio con Peña Nieto. Por eso nos dimos el gusto de votarle en contra su reforma a Peña Nieto. Ustedes son los de los negocios. La Comisión Federal de Electricidad le acaba de dar un contrato por 32 millones 828 mil pesos al senador Guadiada. Sí está obsesionado con el carbón, y más cuando es negocio para ustedes, director. ¿Por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuántas de sus inversiones están en los Pandora Papers? ¿Por qué no nos explica por qué compraron tan solo en la zona de Polanco, Reforma, Tecamachalco, La Roma, Lomas de Chapultepec, 11 propiedades en un radio de 2 kilómetros? ¿Por qué no nos cuenta del patrimonio que ha construido? No, es que miren, no les vamos a permitir que nos pongan en el mismo saco. Ustedes están peleando en esta reforma, sí, contra los negocios de Peña Nieto, porque están peleando por los negocios de Guadiana y de usted, licenciado Barlet. Ustedes están. Los salinistas son ustedes. Y Salinas llegó al poder por el fraude de este señor. Salinas llegó al poder por el fraude de este señor. Y hoy vienes de la mezuelas con el del fraude, hermano. No cabe duda que sigues siendo lo que empezaste siendo toda tu vida, el señor de los suelos. El jefe de... No, el único que tuvo como jefe a Salinas aquí fue el señor que viene a comparecer. Mire, por supuesto que vamos a estar enfrente, compañeros, porque esta es una pelea por las próximas generaciones. La pelea por las energías limpias y renovables es una pelea que no vamos a ganar hoy necesariamente en el debate, que sí aspiramos a ganar en la votación, pero que vamos a ganar con el paso del tiempo. Hay niñas, niños, adolescentes, estudiantes de secundaria y preparatoria viendo ya estos debates. Hay niñas, niños, adolescentes, estudiantes, jóvenes, al pendiente de lo que estamos discutiendo y no les vamos a fallar. Quédense con sus aplausos, con sus consignas, con su salamería. Nosotros vamos a defender el futuro de las mexicanas y de los mexicanos.